Buenas noches para todos Estamos a bordo del Unistrip Un buque de carga general Un buque muy pequeño De 133 metros de lora Y 15 metros de manga Un buque de cargas especiales Tienen las grúas sobre la banda de babor Una bodega de borde Estamos navegando Allí es el reflejo de la luz de Montevideo El reflejo de Luna Y allí atrás el reflejo de Buenos Aires Son las 22.30 Estamos llegando al desembarco frente a Montevideo Esos de las 2 de la mañana Y una noche realmente para disfrutar Un poquito para la luna llena Mañana o pasado mañana Éramos ya luna llena Y seguimos navegando aquí por el canal Punta Indio Este buque trajo de entrada Fraternizante Que cargó en Brasil Para descargar la terminal de Iguaçu Y ahora va nuevamente a Rio Grande, Brasil Para cargar Y posterior Destino final a Europa Vamos a aprovechar de tomar un cafecito ahora La tripulación de este buque son 12 personas Dado el tamaño del buque Es muy restringido el espacio también de camarotes Y el manejo del mismo Está estipulado para esas 12 personas Realmente Noche soñada para navegar Ahí tenemos Estamos a la altura del par 14 en este momento Y para allí vamos Quiero mandar un saludito especial Para los compañeros de mi hija Carlina De la facultad Que siempre están atentos Siguiéndome en los videos Y disfrutando un poquito Conmigo de esta noche Un cariño para ellos Siempre presentes Vamos a aprovechar que nos han preparado Un cafecito muy rico También mandar un saludo entrañable Para Nacho De Montevideo Que nos efectuó los traslados Allí desde el puerto hasta el hotel Excelente persona Como toda la gente de Uruguay Que tengo varios seguidores Para mí es un verdadero placer Llegar a Montevideo Y sentirme como en casa Ignacio, un gran abrazo Para vosotros conmigo